Hola, soy Daisy, la presentadora de Design Squad. Me encanta la ingeniería. Los ingenieros son personas que hacen uso de su creatividad y sus conocimientos para ayudar a su comunidad. Todos los ingenieros identifican problemas y usan el proceso de diseño para crear soluciones. Hoy los desafío a que asuman el papel de ingenieros y descubran los pasos del proceso de diseño. Puede que estés pensando, pero yo no sé nada de ser ingeniero. Y aunque eso pueda ser parte cierto, tú sabes un montón de cosas aprendidas en tu familia, en tu comunidad y en las experiencias que has vivido, todo lo cual puede ayudarte a afrontar los retos de la ingeniería. Este tipo de saberes se denominan fondos de conocimiento. Y todos los ingenieros, y de hecho todas las personas, aportan estos conocimientos a todo lo que hacen. Una forma de pensar en esto es considerar tu relato personal sobre los fondos de conocimiento. ¿Cuáles son las vivencias, habilidades y conocimientos que has acumulado a lo largo de tu vida? Cuando pienso en el relato sobre mis fondos de conocimiento, algunas cosas que me vienen a la mente son ayudar a mi primito a hacer sus tareas, tomar clases de kickboxing con mi mejor amiga y aprender a volar aviones. Es posible que no notes como mi relato se relaciona con la ingeniería, pero es un hecho. Ayudarle a mi primo a hacer sus tareas me ha convertido en una mejor comunicadora, lo que me ayuda a la hora de participar en una lluvia de ideas con mis compañeros en proyectos de ingeniería. Gracias al kickboxing, he aprendido a levantarme cuando me caigo, al igual que cuando una de mis ideas de diseño fracasa y tengo que rediseñar algo. Y los conocimientos que he adquirido cuando piloteo un avión me ayudan mucho cuando tengo que diseñar soluciones para problemas relacionados con la sustentación, el empuje y la resistencia. La gente que conoces y lo que has vivido son la fuente de muchos de tus conocimientos, pero algunos de tus saberes provienen de tu cultura y tu herencia. Como latina, poseo una rica historia cultural de ingeniería, desde las pirámides mayas y azteca hasta los rascacielos, edificios y puentes modernos. Hemos aprendido mucho sobre la historia del pueblo maya gracias a los jeroglíficos que fueron escritos más de 2,000 años. Los expertos han tardado mucho tiempo en descifrar los glifos y hasta hoy ya han descubierto más de 800, algunos de los cuales representan objetos como animales o personas y otros sílabas. Hoy serás un experto en descifrar tus propias pistas. Hay cuatro mensajes diferentes para descifrar y cada uno revelará un paso en el proceso de diseño. Luego tendrás que poner los pasos en el orden correcto, del primero al último. ¿Te apuntas al reto? Reúne tus pistas y empieza a descubrir el proceso de diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!